Hola, gentita latina, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra, soy del Instagram, arroba Sandra Marru. Soy peruana, tengo 26 años y vivo aquí en São Paulo, Brasil, hace un poquito más de 5 años. En mis redes, TikTok, Instagram y YouTube, normalmente les comparto un poco de mi día a día, de cómo funciona mi vida aquí en Brasil y por eso hoy les voy a hablar sobre cómo puedes buscar trabajo aquí en Brasil, qué documentos necesitas, etc. Mi objetivo con este video es darte dos opciones de cómo conseguir trabajo, caso tengas una carrera profesional y caso no tengas una carrera profesional. Para los que no saben, YouTube te permite poner capítulos en los videos. Por ejemplo, el capítulo que estás viendo ahorita es el de la introducción. Si vas a la flechita aquí abajo, puedes ir avanzando a la parte del video que te interese, al capítulo del video que te interese. Entonces, para que sepas, voy a dividir este video en 6. La introducción que ya estás viendo, los documentos que necesitas para trabajar aquí en Brasil, las opciones de trabajo informal y formal, cómo puedes saber qué requisitos son necesarios dependiendo del tipo de carrera que tengas, cómo puedes saber cuáles son los requisitos de trabajo según el tipo de carrera que tengas, cómo buscar tener una carrera sino profesional, cómo buscar una carrera al no ser profesional y la despedida. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los documentos necesarios para trabajar en Brasil y las posibilidades de trabajo formal e informal? Para que puedas trabajar formalmente en Brasil, necesitas todos los documentos que sean de la visa o de tu residencia. En este canal tengo un video en donde te explico específicamente qué tipos de documentos necesitas, te lo voy a dejar linkado por aquí. Y aparte de esos documentos, lo que vas a necesitar es una cartera de trabajo, o en español, cartera de trabajo, que nada más es un registro histórico, como si fuese un pasaporte, de toda tu experiencia laboral, de todos los trabajos que ya pasaste en tu vida. En él van a constar todas las empresas en las que trabajaste, con sus respectivos cargos, salarios, etc. Este documento puede ser tanto físico que literalmente es como un pasaporte, o también puede ser online y puedes accederlo a través de un app. Para que puedas tramitar tu cartera G-Travalu, te recomiendo que pongas en Google Tramitar cartera G-Travalu y entres al link que te estoy mostrando aquí. No te digo exactamente cuáles son los requisitos, porque el tipo de documentación o la forma de tramitar normalmente están cambiando constantemente. Ahora, la diferencia de un trabajo formal e informal. Cuando una empresa te contrata formalmente, ella va a registrar tu cartera G-Travalu agregando este trabajo. Y la ventaja es que vas a recibir sueldo mínimo, que en São Paulo para el día de hoy, que es 16 de mayo, está valiendo 1.550 reales. Y entre otros beneficios como seguro de salud, vale jefeizão, vale alimentação, que son algunos beneficios que algunas empresas aquí en Brasil ofrecen a sus trabajadores. Y la opción del trabajo informal, que muchas veces sucede cuando la persona no tiene todos los documentos necesarios para ser contratada y viene con todas esas desventajas de de repente no recibir el sueldo mínimo, de no estar amparado por la ley, etc. Ahora sí nos vamos al próximo tema. ¿Cómo saber cuáles son los requisitos de trabajo según el puesto, el área que te interese? Este capítulo específico lo traigo porque muchas veces recibo en mi Instagram este tipo de preguntas. Sandra, ¿cómo es la oportunidad de trabajo para enfermeros? Sandra, ¿cómo es la oportunidad de trabajo para arquitectura? Y para los que no saben, yo trabajo actualmente con marketing. Entonces, es el área en el que estoy más familiarizada. Y hay otras áreas de trabajo que realmente no conozco, no tengo amigos que trabajen en ellas. Entonces, les voy a dar ahora el consejo que yo siempre doy a todas las personas que me preguntan sobre esto. ¿Qué es qué? Busquen en LinkedIn el puesto y el área de trabajo en el que están interesados. Entonces, vamos a suponer que es un arquitecto si está buscando trabajo como diseño de interiores. No sé. Entonces, en el próximo capítulo les voy a especificar cómo funciona, pero básicamente ustedes van a poner esto en LinkedIn y LinkedIn le va a lanzar todas las oportunidades de trabajo que existan. Muchas veces las empresas colocan cuáles son los requisitos mínimos, qué es una habilidad que sea diferencial, cómo va a ser tu día a día del trabajo. Entonces, realmente LinkedIn es un sinfín de búsquedas caso sepas usarlo correctamente. Y me parece perfecto porque si tú estás viendo la posibilidad de venir a Brasil y quieres saber cómo funciona tu carrera, ya puedes ir viendo cuáles son los requisitos que las empresas normalmente buscan para que te puedas ir preparando caso no tengas ahí todos los requisitos. Y ahora, ya que estamos hablando de LinkedIn, nos vamos con el próximo capítulo que es ¿Cómo buscar o conseguir trabajo caso tengas una carrera profesional? La opción que me parece más fácil y más segura es LinkedIn, pero nada impide que tú busques en Google el área de tu trabajo, el cargo, el puesto, que te van a aparecer un sinfín de páginas web, etc. Pero les voy a especificar en LinkedIn para que puedan ver un poquito cómo funciona. Estoy con mi celular aquí, vamos a navegar un poquito. Incluso les dejo este tip porque realmente LinkedIn es una herramienta que se usa mucho. El trabajo en el que me encuentro actualmente lo conseguí a través de LinkedIn. Una persona de recursos humanos o como en mi empresa le llaman People Experience, encontró mi perfil en LinkedIn, le gustó mi experiencia, algunas habilidades que tenía y me invitó, en fin, a participar del proceso selectivo y salió bien. Entonces realmente LinkedIn es una herramienta que funciona. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla y me voy al app de LinkedIn. Entonces cuando entras en tu LinkedIn, yo estoy en el app, hay un botoncito en la parte inferior derecha que se llama vagas en portugués, que sería trabajo, puesto desde trabajo, en donde vas a dar clic y aquí puedes buscar diferentes oportunidades de trabajo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con mi área de trabajo que es marketing. Entonces yo aquí pondría pesquisar cargo, competencia o empresa. Aquí tú tienes la opción de buscar el puesto del trabajo, la habilidad o la empresa caso tengas interés en alguna empresa específica. Entonces yo voy a poner analista de marketing. Uso aquí, miren, ya te va arrojando algunas opciones de trabajo y ya va completando. Pero en mi caso es analista de marketing. Y en la cidade, estado o código postal, es la ciudad, el estado o el código postal creo que es, ¿no? Entonces yo voy a poner São Paulo, Brasil. Entonces aquí me va a mostrar todas las opciones de trabajo existentes. Lo chévere es que aquí puedes ir personalizando según los filtros que te interesan. Entonces el nivel del cargo, si quieres que sea un nivel junior, senior, pleno, gerente, analista, supervisor, etcétera, quieres que sea un trabajo remoto o no, entonces vamos a ver. En los filtros puedes poner la fecha en que fue el anuncio, el nivel de experiencia. Por ejemplo, en mi caso voy a poner pleno o senior. Aquí ya le pones exhibir los resultados, puedes poner cualquier tipo de empresa, el tipo del trabajo. Entonces si quieres en tiempo integral, que sería mi caso. Hay una opción de LinkedIn que es la candidatura simplificada, que es cuando te postulas simplemente, así fácil. ¿Por qué? La opción de postulación simple es cuando tú ya tienes un currículum en tu LinkedIn. Entonces hay empresas que solo quieren ir recibiendo CVs, entonces tú simplemente mandas tu CV, un PDF, un Word, etcétera, y la empresa lo recibe. Porque también hay otras opciones que no son simples, en donde, por ejemplo, te manda alguna otra página web de procesos selectivos, en donde tienes que llenar un sinfín de opciones. Entonces tienes ambas opciones. Pero bueno, vamos con la primera empresa que me apareció, que es analista de marketing senior TikTok de la empresa Ferrero. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que es una oportunidad de trabajo presencial, es una oportunidad de trabajo que la publicaron hace cinco días, y ya tiene más de 200 postulaciones de trabajo. Es una oportunidad de trabajo de tiempo integral. La empresa tiene más de 10.000 empleados. Es del sector de industrias de transformación. Yo tengo una conexión de LinkedIn que trabaja actualmente aquí. Vamos a ver quién es. Sebastián Kine, que incluso es un peruano también, que vino de intercambio en mi universidad, entonces él trabaja aquí. Y bueno, entonces aquí hay una breve, larga explicación de en qué consiste este puesto de trabajo. Te hablo un poco más sobre la posición. Entonces, ¿qué vas a hacer? Apoyar en el desemovimiento de la marca TikTok. Garantizando el alineamiento con los objetivos y estrategias del negocio. Coordinar la implementación de planes de comunicación. Activaciones a medio y corto plazo. Desarrollar análisis para apoyar y gestionar la marca. Y tomada de decisiones. Coordinar proyectos. En fin, aquí te dicen qué harías normalmente en tu día a día de trabajo. Cuáles serían tus responsabilidades principales. Y qué tipo de profesional buscan. Entonces, normalmente esos son los requisitos imprescindibles. Que son una carrera completa en administración. Relaciones públicas, marketing, etc. Inglés avanzado porque es una empresa multinacional. Que tengas conocimiento en Nielsen. No conozco esta herramienta. Y que sepas el paquete Office que es Word, Excel, PowerPoint, etc. Pero entonces, como les dije, LinkedIn salva vidas. Fuente maravillosa de informaciones para trabajo. Y ahora que terminamos con la parte de cómo conseguir trabajo. Tener una carrera profesional. Nos vamos en cómo conseguir trabajo. Al no tener ninguna carrera profesional. Aquí de repente, dependiendo de la necesidad que tengas. En el momento de tu vida, de tu carrera, que estés. Puede ser que al final termines optando por algún puesto de trabajo. Que sea informal. Pero también hay opciones que sean formales. Como por ejemplo, las grandes empresas. En Perú tenemos empresas de ropas, electrodomésticos. Así como Ripley, Saga o Echle. Entonces, aquí en Brasil también hay ese tipo de empresas. Que son muchas veces brasileras. Y que dan oportunidad de trabajo a muchos extranjeros. Y esas oportunidades serían como de atención al cliente. De telemarketing. Alguna función un poco más operacional. Y lo bueno es que de repente no necesitas tener el idioma tan avanzado como se necesitaría. Por ejemplo, si es que vas a trabajar de alguna carrera específica. Las opciones aquí de cómo encontrar estos trabajos. Te diría que puede ser presencialmente. Puede ser visitando estas empresas con tu currículum. Diciéndoles que estás abierto a oportunidades. Que te gustaría dejar tu currículum para que te llamen. Y también lo puedes hacer a través de LinkedIn como te mostré. O simplemente arrojar en Google la oportunidad de trabajo que te interese. Atención del cliente. No sé qué. Arrójalo porque Google te va a dar un sinfín de opciones. Después de la pandemia. Creo que no solo Brasil. Sino también todos los países del mundo. Se pusieron las pilas para esta cuestión online. Entonces todo trabajo que te interese. Si quieres saber alguna información específica. Búscala en Google. Realmente aquí todo el proceso selectivo. Todo muchas veces puede suceder online. Por ejemplo, yo no conocí a nadie en mi trabajo. Hasta oficialmente mi primer día de trabajo. Todo el proceso selectivo lo hice digitalmente. Firma de contrato. Todo. Y es con esto que terminamos el video de hoy. Me quedo muy feliz. Porque es un video que lo estoy grabando por segunda vez. Porque la primera vez me pareció que no quedó tan bien. Hoy hice un script de todo lo que les quería decir. Entonces para poder organizar mis ideas mejor. Y que la información sea pasada más fácil y simplificadamente para ustedes. Creo que es un video súper útil. Últimamente estoy recibiendo bastantes preguntas en este sentido en mi Instagram. Entonces espero que realmente te ayude. Caso haya algún punto que no especifique mucho. Que te gustaría un poquito más de detalles. No te olvides que en mi Instagram siempre estoy disponible. A veces me demoro un poquito en responder. Pero al final les respondo. Te lo dejo aquí nuevamente que es arrobasandramarru. Ya saben, me ayuda muchísimo que puedas dejar tu like. Compartir, comentar. Suscríbete al canal. Actualmente estoy con un objetivo bastante fuerte aquí en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Cuando consigue ese objetivo voy a poder empezar a monetizar mi canal. Que sería de mucha ayuda. Tengo dos requisitos de cuento. El primero es tener mil suscriptores. Lo cual gracias a Dios ya lo tengo. Y el segundo que me parece que es un poquito más difícil. Es conseguir cuatro mil horas asistidas. Durante el periodo de 365 días. Hoy en día estoy con un poquito de 1100, 1080, 1070, algo así. Entonces necesito subir casi 3000 horas más. Entonces me ayuda mucho que este video le llegue a cada vez más personas. Para ver si podemos empezar a monetizar este canal. Entonces ahora sí me despido. Cuídense y hasta la próxima. Argentina Latina. Chao.